Chicos, estoy preparando un tutorial completo donde vamos a aprender a realizar esta cajita con cajón. Te muestro el procedimiento, las medidas, los materiales que utilicé, absolutamente todo para realizar esta cajita. Próximamente tendremos disponible el tutorial para aprender a realizar esta cajita desde cero en mi canal de YouTube, arroba soy María Zapata.